Música ¿Cuántas veces te dije llorando? No juegues conmigo, ni me eches mentiras ¿Por qué vas a quedarte en la calle? Tirada y perdida, vendiendo tu vida Yo te dije, piensa lo que dices No ves que la vida es como un columpio Cuando sube se siente bonito Pero cuando baja eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiera Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento Oh, 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 oh Música No es que tenga Hoy te encuentras perdida Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiera Dios Quiera Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento Oh, 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 oh Música 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 Música